¿Qué es el proyecto que busca legalizar el aborto? Tiene la palabra el diputado Walberto Allende. Gracias, Presidente. Primero, aclarar que en nuestro bloque se dispuso compartir el tiempo en diputados que tienen diferentes posturas. Señor Presidente, viene a mi consideración este proyecto que busca legalizar el aborto. Quiero decirles que tomando nota de gran parte de los expositores en las audiencias públicas en días pasados, y les digo que me han enriquecido mucho para identificar cuáles son las cuestiones en juego y qué finalidad buscan los que lo proponen. También quiero decirles que soy representante del pueblo de San Juan, que no ha sido indiferente a este debate. Y en varias ocasiones he podido constatar personalmente de cómo piensa la mayoría de los sanjuaninos y también por cómo se ha venido expresando. A través de la prensa local, un volumen importante de ciudadanos. He mantenido reuniones en las que he buscado asesorarme con datos científicos, estadísticos, serios y comprobables, evitando quedar enmarañado en la manipulación que busca, como siempre, que tomemos decisiones de escasa calidad por el bajo nivel de reflexión que propone y alta carga de emotividad que buscan. No cuentan aquí los eslogan, la información que busqué es objetiva y seria. Tampoco puedo desconocer la voluntad de la Cámara de Diputados de mi provincia que días pasados emitió una declaración de forma unánime rechazando este proyecto. Se fundamenta la prestación de legalizar el aborto a partir de la decisión de la mujer, esgrimiendo cifras falsas de abortos inseguros a los que deben recurrir las mujeres especialmente pobres. Se propone legalizar el aborto para salvar la vida de la mujer, que se vería obligada a recurrir a abortos en condiciones muy riesgosas para su salud. Me llama la atención que en la mayoría de los casos les resulta indiferente definir el punto de saber que nos encontramos ante la disputa entre el derecho a la vida de dos personas, el de la madre y el de su hijo, por nacer. De esta manera, quienes propugnan la legalización del aborto ignoran que el primer derecho humano es el derecho a la vida. Al momento de considerar el proyecto de ley de aborto, me ha parecido muy importante tratar de buscar si se encontraba alguna respuesta para evitar las muertes maternas y atacar la causa de vulnerabilidad. tomé como referencia el análisis de las siguientes preguntas. ¿Cuántos son los abortos? ¿Cuántos son las muertes maternas? ¿Cuáles son las causas de las muertes maternas? ¿Qué lleva a las mujeres a considerar abortar? ¿Se pueden evitar las muertes maternas? ¿Es el aborto una solución? Por supuesto que no tuve en cuenta la opaca intervención que tuvo aquí el Ministro de Salud de la Nación, donde eludió todo tipo de responsabilidad con la cuestión de fondo que originan estas muertes, y también premeditadamente confusa su argumentación estadística con el solo fin de dar apoyo a un proyecto que lo exime de trabajar por mejorar el área de salud del pueblo de la Nación. Al respecto, solo diré que comparto lo que dijo de esa irresponsable intervención el actual Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que lo calificó de poco serio y poco comprometido con la gestión que le fue encomendada. También quiero ser claro, señor Presidente, no es exclusivamente responsabilidad del actual Ministro, sino también de otros Ministros que alegremente hacen campaña y que tuvieron muchísima responsabilidad. Esto marca el tratamiento en el día de hoy el fracaso de las políticas sociales en la Argentina. Existe un problema grave de muertes maternas que podemos y debemos encarar y solucionar. Las muertes maternas se pueden evitar, pero el aborto libre no ataca las causas que llevan a la madre vulnerable a considerar el aborto y la colocan en riesgo de vida. Ninguna mujer quiere abortar. Hay problemas estructurales detrás de la maternidad vulnerable que no se solucionan a partir del aborto. Cuando un funcionario público como este Ministro y como el anterior que hace en campaña proponen el aborto como solución mágica a la mortalidad materna, lo que están haciendo o quieren hacer es gambetear la responsabilidad que le caben atacar las causas de fondo que originan las muertes maternas. Pero ¿sabe una cosa, señor Presidente? La experiencia internacional demuestra que la legalización del aborto no soluciona los problemas de mortalidad materna. Se afirma livianamente que en la Argentina se practican alrededor de 500.000 abortos por año. Esa cifra es mentirosa. Y ¿sabe una cosa? No se puede aprobar ninguna política pública con un dato inflado por conveniencia ideológica. Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, se dice que en el año 2016 fueron 46 las muertes de mujeres por cuestiones vinculadas a la maternidad. Entre ellas se suman dolorosas muertes por abortos clandestinos. Y también incluye aquellas ocurridas en provincias donde se adhirió al protocolo de la Corte de Justicia de la Nación, realizado en hospitales públicos, como el resonante caso de Kelly Ayones de Chubut. Suponiendo que todas murieran solo por cuestiones vinculadas a un aborto clandestino, ubicaría a nuestro país en los mejores ranques internacionales de salubridad clínica vinculada al aborto. Y eso sería una gran mentira. Pero, señor Presidente, estos datos son ocultados porque, ¿sabe una cosa? El problema es para los intentos de la legalización del aborto, admitir esta realidad que no les resulta conveniente, sobre todo cuando intenta justificar dicha legalización diciendo que el aborto clandestino es la principal causa de muerte femenina. Según cifras del Ministerio de Salud, mueren más mujeres por accidentes de tránsito, por menegitis, por desnutrición o por mal de chaga, que por cuestiones vinculadas a la maternidad, incluido el aborto. Por más triste que esto pueda ser, en pleno siglo XXI hay que asumirlo. Para identificar aún más que tiene que plantear la respuesta estatal, aquí hay un interesante estudio chileno que se podría interpolar fácilmente con la situación en nuestro país. Trabajo que refleja en términos aproximados y muestra cuáles son las razones que llevan a las mujeres en situación de vulnerabilidad a considerar un aborto. El 44,4 alegó como motivo de coerción sufrida de parte de los padres o la pareja, con o sí la presencia de violencia extrafamiliar. El 22,8 factores asociados a expectativas de vida, incluyendo continuar estudios, proyectos de vida, situación socioeconómica y temor a ser madres solteras. El 20,4, ocultar el embarazo por temor a la reacción de la pareja o los padres. El 2,1 por ciento por abuso sexual. Y el 1,9 por ciento por abandono de la pareja. Por lo tanto, trabajar en la reducción de esos indicadores contribuiría como lógica consecuencia a una notable disminución de la mortalidad de esta población. Acá tenemos que abocarnos a buscar respuesta. ¿Sabe, señor Presidente? El proyecto no da respuesta a la causa de la mortalidad materna. En primer lugar, la respuesta al problema de la mortalidad materna consiste en mejorar el tratamiento de complicaciones, los cuidados y controles prenatales, un acompañamiento sanitario, social, económico, psicológico de la mujer y su hijo por nacer, a fin de garantizarles a ambos el máximo nivel de salud. Antes que la legalización del aborto, hay que explorar otros caminos que busquen atender los graves problemas de salud materna. Luego tenemos que considerar tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales. El proyecto propone la legalización del aborto, incluso va más allá del plazo de la semana 14, si el embarazo fuera producto de una violación. Al respecto, también este punto del proyecto omite medidas para resolver situaciones de sometimiento. Por último, señor Presidente, quiero decirle que mi rechazo a este proyecto no significa dar respuesta a la difícil situación que se le presenta a una mujer, especialmente a las mujeres pobres en situación vulnerable. Hablo con la convicción puesta en que cuando se quiere ir a buscar soluciones que integren respuestas eficientes en base a utilizar recursos humanos y profesionales que el Estado tiene, se ordenan y sirven. En la provincia en la que vivo y me votó para estar aquí representándolos, está desarrollando un plan, un plan elogiado que espero pueda estimular a otras provincias a implementarlo con el nombre que quieran. Adhiero totalmente a lo que escuché decir a un médico días pasado. Muchas muertes podrían evitarse, más aún seguramente muchos abortos. No se realizarían si las embarazadas tomaran contacto con el sistema de salud en tiempo y forma, acorde a normas realizando los controles pertinentes, siendo responsabilidad del Estado su resolución. El programa, señor Presidente, se llama Mil Días y tiene un control exhaustivo para todas aquellas embarazadas que no tienen cobertura de obra social y conta de cuatro instancias. La primera instancia comienza durante el embarazo, que comprende desde su detención hasta el parto. La segunda, desde el nacimiento hasta los seis meses de vida, con foco en la natancia materna. Luego, la tercera se inicia a los seis meses, con la incorporación de las primeras papillas hasta el primer año. Y la última, hasta los dos años de edad, que es la edad en la que predomina la alimentación complementaria. Todas estas instancias persiguen abordar el potencial de crecimiento y desarrollo de los niños en su salud integral, combinando la estimulación apropiada y la promoción de hábitos. Y por último, Presidente, quiero dirigirme a los peronistas, a los peronistas en general, a los peronistas de mi partido, en el cual soy orgulloso de pertenecer y de que llegamos a la función que sea, concejal, intendente, ministro, gobernador, presidentes, diputados, que gracias a este partido nos ha posibilitado a llegar a funciones de responsabilidad. Yo le escuchaba recién al ministro, y me viene a la memoria, Presidente, que hace unos años atrás, cuando asumía como intendente en un pueblito muy chiquito de la Argentina, 9 de julio, en San Juan, usted era gobernador, y nos visitaba él para dejar inauguradas las primeras de las siete escuelas que construimos. Y nos hablaba de las bondades del justicialismo, y nos hablaba de Perón y de Vita. Y recién lo escuchaba que hay que leer, claro que hay que leer, hay que leer la doctrina justicialista, hay que leer las plataformas de campaña, en ninguna plataforma de campaña figuraba poder votar la legalización del aborto. Este partido justicialista, que ha trascendido los tiempos, que ha sobrevivido a golpes de estados, que ha sobrevivido a proscripciones, que ha sobrevivido a mucho ismo, menemismo, dualdismo, siolismo. ¿Sabe por qué ha perdurado, Presidente? Porque siempre hemos mantenido en alto la justicia social, la defensa de la vida, la defensa de la familia, los valores, eso ha mantenido en la familia argentina, ha mantenido a través de los tiempos y ha logrado sobrevivir por eso. Pero hoy tenemos la crisis que tenemos porque es nuestra propia responsabilidad. Tenemos crisis de dirigente, pero también creo que tenemos una crisis ideológica que nos está llevando este falso progresismo a dejar cosas muy puntuales y que no debemos olvidar. Yo siempre fui admirador de Vita, una mujer luminosa, progresista, mujer que luchó por la vida. Hoy lucharía por eliminar las causas, por la pobreza. Esas son las causas que lleva al aborto, como lo hizo en su vida. Y no votaría por eliminar pobres en el vientre de las madres vulnerables. Estoy seguro que rechazaría este proyecto. Porque trabajó para aliviar el dolor y por los derechos de la mujer desde la dignidad, sin ceder a las pretensiones de controlar la natalidad con una medida simplista solicitada por organismos internacionales. Señor Presidente, hoy tenemos los peronistas la gran oportunidad de seguir manteniendo allá arriba, allá arriba del mástir, la bandera de la justicia social, la defensa de la familia, la defensa de la vida, que de ninguna manera podemos votar para reala. Si terminamos arriando las banderas que los mantiene vivos al justicialismo, estamos muy mal, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.